no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos y suscriptores del mundo de youtube bienvenidos a esta plataforma mi nombre es saul montes arroba saul montes fm en redes sociales y el día de hoy vamos a estar tocando uno de los temas que más va a dar de qué hablar en este vídeo y ustedes tienen que hacerlo viral porque no podemos seguir permitiendo que este tipo de acciones de esta gente se pueda seguir replicando en nuestro país señoras y señores bienvenidos esto es de un solo abrazo lleno de mucha pupusas para todos ustedes vamos a la intro del vídeo y ya regresamos ya estamos de regreso gracias al tiempo que ustedes hacen de poder ver cada uno de los vídeos que nosotros publicamos en esta plataforma de información de verdad muchas gracias qué placer el que nos hacen buenos señoras y señores este vídeo tiene que hacerse viral este vídeo tiene que llegar a boca de todo el mundo y ustedes me van a ayudar a esa misión cómo lo van a hacer bueno compartiendo el contenido específicamente váyase donde dice compartir y pónganlo en sus redes sociales para que ustedes vean hasta dónde llega el cinismo y el descaro en nuestro país el tema de este día es uno de los temas más delicados que vamos a tocar en esta plataforma y lo vamos a hacer con total responsabilidad dejando claro que esto no es en contra específicamente del género de esta mujer como tal porque ya han habido indicios de denuncias en las cuales se defienden diciendo que se les ataca por ser mujer no señoras y señores vamos a hablar de específicamente números y vamos a hablar del trabajo realizado por estas supuestas personas que se dedican a la política de nuestro país pero no sólo vamos a hablar de la alcaldía de antiguo cuscatlán y desde ya lo menciono no sólo vamos a hablar de la alcaldía de antiguo cuscatlán sino también de la alcaldesa o alcalde en el dado caso afuera como le digo a mí me sale sobrando si es mujer si es hombre eso no es lo que me interesa sino lo que están haciendo con la alcaldía de este lugar señoras y señores esta alcaldesa desde 1988 se lanzó a la política de nuestro país por el partido arena viene de familiares que han sido también parte de la vida política de el partido pcn y estos otros partidos que usted ya sabe la historia de ellos bueno en 1988 por cuestiones del destino esta señora milagro navas su cuñado quien era realmente quien iba para la alcaldía de antiguo cuscatlán sale y queda ella en vez de su cuñado en la alcaldía de antiguo cuscatlán hasta la fecha 2019 y seguramente en el futuro usted vaya a estar viendo este vídeo porque se vaya a hacer viral en el 2020 sigue esta señora de alcaldesa de este municipio de antiguo cuscatlán 31 años después continúa en el poder esta señora llamada soy la milagro navas señoras y señores la alcaldesa de antiguo cuscatlán gana cinco mil seiscientos setenta y dos punto cuarenta y tres dólares se imagina usted esa gran cantidad de dinero por dios es que no son cantidades pequeñas multiplique usted cinco mil seiscientos setenta y dos punto cuarenta y tres por qué se yo póngale que los primeros años ella no ganó los cinco mil dólares pero póngale que desde hace quince años ella viene ganando cinco mil seiscientos setenta y dos punto cuarenta y tres dólares es el salario de esta señora milagro navas de la alcaldía de antiguo cuscatlán una de las alcaldías que ha tenido mayor y eso lo debemos decir ha tenido mayor desarrollo por la infraestructura que se ha ido a instalar justamente a ese municipio estamos hablando de los grandes centros comerciales que usted ya conoce que existen en nuestro país pues pareciera que esta alcaldía es un negociazo redondo para quien llegue al poder de este lugar con sólo a ganar cinco mil seiscientos setenta y dos punto cuarenta y tres dólares mensuales estamos hablando de grandes cantidades de dinero pero la cosa no para hasta aquí continúa señoras y señores más de siete más de seis finiquitos que le han sido entregada a la señora alcaldesa de antiguo cuscatlán yo me pregunto quién entregará esos finiquitos y sé que y tengo la respuesta será la corte la que entrega los finiquitos donde dice los señores no han hecho una mala administración pero mala administración no significa que no haya derroche porque usted puede decir en su empresa me voy a comprar un carro y usted se compra un carro económico pero usted dice no yo quiero el mejor carro y me voy a comprar el carro de medio millón de dólares eso me disculpa pero es parte del derroche y no podemos llamarle de otra manera y lo que nosotros estamos criticando acá y dejamos bien sentado este precedente es el derroche que se está haciendo en esta alcaldía y que nadie está diciendo nada y es una de las alcaldías más viejas que tiene este país aparte de haber construido un mega edificio para la propia alcaldía de antiguo cuscatlán donde estaba cercana a un parque anteriormente mejor dicho una alcaldía bastante modesta como la de cualquier pueblito de nuestro país pues ellos dijeron no nosotros queremos un edificio de lujo un edificio con instalaciones de lujo cuando este municipio se ha caracterizado por ser uno de los municipios más bonitos que tiene el salvador por la pucería por los lugares estratégicos pero resulta que el derroche está haciendo algo que deja mucho 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 que desear en este lugar en el 2012 se dio una de las primeras movidas le llamaría yo de dinero de parte de la alcaldía de antiguo cuscatlán por ende su cabeza irresponsable la señora navas un movimiento de alrededor de 469 mil 200 dólares a una de las sociedades llamadas callejas s a de cv quién es esta sociedad son los dueños de super selectos o sea la familia calleja de arena bueno pues esta sociedad hizo un algún tipo de convenio con la alcaldía de antiguo cuscatlán y se abrió esta cantidad de dinero para que los empleados pudieran tener acceso a algo llamado una gift card una gift card es un regalo una tarjeta de regalo ustedes saben muy bien el término una tarjeta de regalo que se les entregó a fin de año para que ellos fueran a disfrutar y a comprar el súper ese gasto corrió por parte de la alcaldía de antiguo cuscatlán como uno de los beneficios de trabajar en una de las mejores alcaldías pareciera que del mundo y pareciera que derrochan como la mejor alcaldía de el mundo y de el salvador habría que ver cómo está la alcaldía de san salvador también pero oiga bien esto en el año 2019 en el año 2019 en la propia información publicada en el portal de transparencia de esta misma alcaldía yo me imagino que de alguna manera sabrán que la información sale de ahí porque es información oficial la cantidad de 469 mil 200 que era en el 2012 se incrementó al año 2019 y ahora tenemos una cantidad de un millón un millón 286 mil 400 dólares que gasta esta alcaldía en sus empleados en el consejo como tal que ellos le llaman le dan a cada persona del consejo una tarjeta de 250 dólares 250 dólares a cada persona del consejo y 100 dólares a cada persona trabajadora de la alcaldía de antiguo cuscatlán señoras y señores en pleno 2019 esta alcaldía pareciera que el derroche es una de sus cosas principales pareciera que la el serbo taratas es una de sus virtudes de esta persona que conduce y que maneja la alcaldía de antiguo cuscatlán señores esto es una crítica seria porque nuestro país no puede seguir manteniendo este tipo de pensamientos manejando las alcaldías de la nación no podemos seguirlo permitiendo y este es un mensaje a la reflexión 31 años 31 años en el poder imagínese usted 31 años ganando lo mismo 31 años teniendo los beneficios iguales en una alcaldía de un lugar que todavía tiene muchas cosas que mejorar como por ejemplo el alumbrado público de una de las zonas más abandonadas del salvador donde han ido a tirar a tirar infinidad de cadáveres porque no hay alumbrado se acuerda usted del famoso bypass del redondel de las naciones unidas a bueno pues ahí también se estaban peleando porque no querían pagar la energía eléctrica de parte de la alcaldía de antiguo cuscatlán señoras y señores qué opinan ustedes de estos grandes salarios 5672.43 de salario de una alcaldesa en este país claro ellos dirán es que yo no necesito robar pero ganar 5672.43 para una alcaldesa me disculpan pero entonces qué es eso qué es eso se hicieron una cantidad enorme de tala de árboles se eliminó prácticamente la belleza de uno de los bulevares más bonitos que tenía nuestro país llamado bulevar santa helena se eliminaron todos los árboles de este bulevar para dar paso al monumento que yo llamaría a la arrogancia y el monumento a las cosas mal hechas en una alcaldía estamos hablando de los famosos cíperes y usted se preguntará de qué estás hablando saúl bueno déjeme decirle en este bulevar y le voy a explicar un poco en este bulevar habían muchos pinos en medio del bulevar era uno de los bulevares más preciosos que tenía este país se eliminaron esos pinos todos los que tenía el bulevar se eliminaron y se abrieron unos hoyos donde iban esos pinos esos hoyos que se abrieron se les hizo una forma como de un cíper de un pantalón así lo llamó la gente comúnmente acá en el salvador el monumento al cíper bueno pues resulta que este monumento al cíper que fueron alrededor de que será unos 30 o 40 cíperes costaron nada más y nada menos a la población salvadoreña porque los impuestos son de la población no son de usted señora milagro navas ni son de la alcaldía son de la gente son impuestos de los que pagan que viven en los alrededores por ende son de escrutinio público y no puede venir y decir que se le ataca por el hecho de ser mujer porque nadie la está atacando aquí por eso estamos viendo la administración de la alcaldía eso es lo que estamos viendo aquí en este vídeo estos cíperes estos famosos estas famosas estructuras que fueron curiosamente diseñadas en frente de uno de los moteles más caros que tiene este país costaron alrededor de 47 mil 990 dólares 47 mil 990 dólares en construir los famosos cíperes que darían paso a la nada más que al puro cemento eliminando la poca parte verde que tiene este municipio porque digo la poca parte verde que tiene porque santa elena y antiguo cusquetlán y la zona de antiguo cusquetlán ya no tiene casi áreas verdes porque todas se han construido y aunque ellos dicen que ya permiso no dan hacia lo ancho sino hacia arriba porque es una de las políticas de esta alcaldía pareciera que no les importa derrochar el dinero porque como tienen ingresos pueden derrocharlo a diestra y siniestra casi 50 mil dólares construyendo estos monumentos al cíper imagínese usted aparte de eso esta señora milagro navas alcaldesa de antiguo cusquetlán a quien me refiero gasta alrededor de 20 mil dólares digo alrededor porque son en cierta forma 19 mil 944 dólares o sea me disculpan por 60 pesos no nos vamos a poner a pelear son 20 mil dólares en publicidad de otros medios que no son los medios tradicionales o sea medios alternativos habría que ver verdaderamente a qué le llaman ellos medios alternativos invertir 20 mil dólares anuales señoras y señores no estoy hablando de toda la gestión de los 31 años estoy hablando de cifras anuales es algo que no podemos permitir y que debemos de señalar porque eso se llama corrupción invertir de esta manera tan desproporcionada con los dineros de la gente con un palacio municipal que se construyó precisamente con grandes cantidades de dinero es derroche gastar en gifcar en alrededor de un millón 286 mil 400 dólares es derroche también y aunque sea para los empleados que trabajan que seguramente todos son del partido arena y están refugiados en la alcaldía de antiguo cusquetlán es derroche y siguen haciendo estas acciones imagínese usted que esta alcaldía de los impuestos de la gente va y le da un millón 286 mil 400 dólares a callejas para consumirle sus productos en el súper selectos qué tal eso habrán empresas privadas en este país que tienen todo el derecho de entregar una gifcar porque es parte del trabajo que hace el patrón como tal de la empresa privada pero señoras y señores aquí no estamos hablando de la empresa privada aquí estamos hablando de una gestión pública que recauda fondos públicos como lo es una alcaldía no se pueden dar este tipo de derroches no se pueden seguir dando este tipo de acciones de esta alcaldesa quien es y quien tiene 31 años en el poder de antiguo cusquetlán para simplemente venir a hacer un trabajo de este tipo donde se le entrega a una sociedad de súper selectos a una sociedad que corresponde a los dueños como tal o sea a los callejas de un millón 286 mil 400 dólares si el salario de esta alcaldesa es de 5 mil 672.43 y hemos hablado de cifras durante todo el pinche vídeo imagínese usted las cifras que gasta esta alcaldía derrochando en grandes cantidades el dinero de la gente y el dinero del pueblo salvadoreño y no señores como dijo esta señora en una entrevista es que porque como no es de ahí no puede hablar no señores claro que no está bien equivocada esta alcaldesa al referirse de esta manera y que no se puede opinar simplemente por el hecho de no vivir en antiguo cusquetlán antiguo cusquetlán ha sido uno de los lugares que ha tenido mayor desarrollo gracias a las inversiones que han llegado no por la alcaldesa sino por la zona estratégica que ha tenido la construcción en este país en san salvador específicamente en la capital es la parte alta entre santa tecla entre san salvador y entonces esta área es estratégica para las dos vías por eso es que antiguo cusquetlán tiene tanta plusvalía no por usted señora milagro nadas a pesar que en todo lo que puede ponerle su nombre que le pone milagro alcaldesa le pone con esos colores rosados que parecen bueno pero todo lleva su nombre ustedes creen que nosotros como pueblos salvadoreños pagamos a la alcaldía para que venga y le ponga hasta los carretones de basura el nombre para que le ponga todo lo que le puede poner el nombre ahí está milagro 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 señoras y señores para eso no se eligen a los alcaldes en este país se eligen para solventar problemas concretos que tiene la población se elige para tener un control sobre las finanzas de la inversión que llegan los empresarios se elige para cosas verdaderamente productivas más allá de poner mi nombre en grande en una valla publicitaria no podemos seguir permitiendo estas acciones y cómo vamos a mejorar esto en el 2021 sacándola del poder 31 años en una alcaldía imagínese usted en el 2021 es el momento de sacarla del poder y darle paso a una persona que tenga nueva generación y nuevas ideas al ver este tipo de acciones de esta alcaldía a quien no le encantaría participar para ir a hacer una limpia general a la alcaldía de antiguo cusquetlán que seguramente será uno de los monumentos a la riqueza del país pero señoras y señores hay mucho trabajo que hacer y sin duda alguna esta señora alcaldesa no puede continuar dentro de la alcaldía vamos a hacer un recuento de todas las cosas negativas habrán cosas positivas también pero yo creo que valen más las cosas negativas en la acción o sea en la acción de que son dinero de la gente a ver tala de árboles en todo antiguo cusquetlán segundo punto si pérez estas estructuras que costaron 60 mil dólares por abrir un hoyo y echarle cemento 60 mil dólares si pérez 60 mil dólares publicidad en medios alternativos casi 20 mil dólares y 19 mil 944 dólares gif car al año para los empleados para los que forman parte del consejo 250 dólares a cada uno de una gif car de el super selectos y de la sociedad calleja en un estimado de un millón 286 mil 400 dólares ya ya ni me acuerdo en qué punto vamos a y salario de alcaldía municipal o sea salario de la alcaldesa 5 mil 672.43 señoras y señores nos tenemos que quedar callados ante este tipo de acciones tenemos que seguir aguantando edificios de estas grandes magnitudes tenemos que seguir aguantando alcaldesas como este tipo que estoy seguro que hay en otras partes de este país también estoy seguro que hay alcaldes que replican el mismo sistema de los años anteriores que han tenido en las gestiones pero no es posible debemos de eliminar políticamente a este tipo de personas porque no pueden continuar derrochando dinero a diestra y siniestra cuando este pueblo salvadoreño lo que quiere es resultados hombre es saúl montes no soy ningún troll no soy ningún troll yo estoy dando aquí la cara y hablando con datos específicos y con datos certeros proporcionados por la misma alcaldía de este lugar en su portal de transparencia qué opinan ustedes pónganlo en la parte de abajo en los comentarios y recuerde también participar con nosotros en este movimiento de una revolución para el año 2021 estoy seguro que vamos a seguir trabajando por toda la población y por todas las cosas que hay que verlas con transparencia y más allá de lo que nos ponen enfrente nos vemos en una próxima edición esto fue la plataforma de youtube de dios solo no olviden suscribirse y darle like a todos nuestros vídeos suscríbanse para que todo nuestro contenido les llegue directamente a ustedes a donde quiera que estén ahora sí me hago para el medio como digo yo siempre y les mando un abrazo lleno de muchas pupusas para todos y ahora les hago la pregunta qué vídeo van a querer ver van a querer ver este vídeo o van a querer ver este vídeo este oeste este oeste este oeste bueno mis estimados amigos a suscribirse pues yo me quedo tomando por aquí una tacita de café bendiciones